Ya no están No nos ven No pueden oírnos Cuéntame Cómo estás Sombra en la pared Háblame De tu amor Hermano cautivo ¿Dónde irá El dolor Sobre esta ciudad? Libertad Me dolió Tu beso Pobre vampiro Te hará Maldes Maldes Nunca nos olvidará El dolor El dolor Maldes 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 ¡Gracias! ¡Gracias!